Música Estamos de regreso en vivencias de fe a través de Televida, el canal católico de la familia. Gracias a todos por permanecer con nosotros en esta nueva entrega. Hoy estamos conversando con John Stimkoski, quien es director de Celebrant Singers, un ministerio de música y también que lleva la palabra de Dios, que lleva alabanzas y hace un trabajo hermosísimo a nivel de todo el mundo. Como decíamos anteriormente, somos el país 104 en donde John ha estado con su música, con la palabra de Dios, haciendo caso a ese mandato del Señor de ir por todo el mundo a proclamar el Evangelio. Desde muy joven conoció a Jesús, tuvo incluso la visión de un ángel que le habló y que le dijo la verdad de Jesús y eso fue una experiencia maravillosa según nos estuvo contando en el segmento anterior. Y como les decíamos también, a la edad de 22 años, siente esta necesidad de crear este ministerio Celebrant Singers. Y estamos hoy compartiendo, muy emocionados, es la primera vez que visita República Dominicana, ya le estábamos preguntando si probó el mangú, si sabe bailar merengue, se aprendió una nueva palabra, ¿cuál es la nueva palabra que sabe? ¿Qué es la nueva expresión que has aprendido aquí? Oh no. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Es un saludo. ¿Qué es lo que? Así que ya lo estamos dominicanizando. ¿Qué es lo que? Los dominicanos somos especiales y tenemos una forma muy particular de comunicarnos. We're special in the Dominican Republic and we have a unique way of communicating and you're going to pick up some of it. Amen. I love the Spanish language. Me encanta el idioma español. It is the language of the angels. El idioma de los ángeles. Que Dios lo oiga y que ese idioma siga haciendo. Para bien. Bueno, hablemos un poquito más a profundidad de Celebrant Singers. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera ese ministerio para llegar a tantos países, a tanta gente y transformar sus corazones a través del Evangelio y de la música? Go in depth a little more about the ministry of Celebrant Singers and how it works and how it is that it takes the music and the message of Christ to the nation. I'll do it. Lo haré. So when we first started, you can imagine, I had more questions than answers. Tenía más preguntas que respuestas. And the Lord said, challenge some young people to come with you. El Señor dijo, dale un reto a jóvenes que vayan contigo. So I put the word out all over the United States and Canada. We have this vision to take the love of Christ where His light is dim and His voice is heard small. Do you want to do it with me? ¿Quieres hacerlo conmigo? Let's go. Vamos. And why anyone believe me, I do not know. ¿Por qué me creyeron? No sé. I'm completely surprised. Estoy completamente sorprendido. Except the Lord was speaking to their hearts. Pero el Señor estaba hablando con sus corazones. And in the first group. En el primer grupo. In 1977. En 1977. 36 young people came. 36 jóvenes vinieron. From many different states. De muchos estados. And Canada. Y de Canadá. And we formed. Y nos formamos. And I knew. Y yo sabía. There had to be a strong foundation. Tenía que haber un fundamento fuerte. We were not just to sing. No nomás cantar. To perform. No nomás ser artistas. There had to be depth to it. Tenía que haber profundidad. A foundation where the roots go down into Jesus Christ. Una fundación donde las raíces van profundo en Cristo Jesús. So we learned to pray. Aprendimos a orar. Together as a community. Juntos en comunión. We learned to love one another. Aprendimos a amarnos los unos a otros. Because Jesus said. Porque Jesús dijo. By this one thing. Por esta cosa. That all people know. Todos van a saber. That you are my disciples. Que son mis discípulos. That you have love one for another. Que se amen los unos a los otros. And I said. If we cannot love each other. Y yo dije. Si no podemos amarnos los unos a los otros. How can we love anybody else? ¿Cómo vamos a poder amar a los demás? So that first group. We traveled in the United States. El primer grupo. Viajó por todo Estados Unidos. But I knew the Lord told me to go. To places that were suffering. Pero yo sabía. Que el Señor me decía. Que fueran lugares donde estaban sufriendo. So I prayed. Yo oré. Lord. Señor. Where do you want us to go? ¿A dónde quieres que vaya, amor? Do you know what he said, Blanca? ¿Sabes qué me dijo, Blanca? ¿Qué le dijo? What did he say? India. India. I said India. La India. Lord. Señor. I don't want to go to India. No quiero ir a India. It's a very poor place. Es un lugar muy pobre. It's a suffering place. Hay mucho sufrimiento. It's a long way. Y está muy lejos. Halfway around the world. A la otra mitad del mundo. Yo no pienso que nadie va a querer ir conmigo. But the more I prayed. Entre más yo oraba. He kept saying in my heart. Él me decía en mi corazón. Go to India. Ve a India. So we did. Y lo hicimos. We made preparations. Nos preparamos. And we went. Y fuimos. Before we went, we were in New York. Antes de ir, estuvimos en Nueva York. And a gentleman came up to me. Un caballero se me acercó. And he said, if you are going to India. Y me dijo, si vas a India. Would you consider stopping in Iran on your way? Para en Iran. De pasada. Otro país con mucho sufrimiento. Another country with a lot of suffering. And I said, Iran? Yo dije, Iran. It's a Muslim country. Son musulmanes. They will never accept us. Nunca nos van a aceptar. And he said something very important. He said, will you pray about it? What could I say, Vanka? No. No. I will not pray. I had to say yes. So do you know the first country where the Lord took us was Iran? Y sabes que el primer país donde el Señor nos llevó era Irán. Fue Irán. Just a few months before the Shah of Iran was deposed. Unos meses solo cuando sacaron al Shah de Irán. And the whole country changed. Y todo el país cambió. We were able to shine the light for a few important days. Por unos días importantes pudimos alumbrar esa luz. They invited us back. Nos invitaron que regresáramos. But one year later, Pero un año después. You could not get an airplane to Tehran. No podíamos abordar un avión a Tehran. The country was completely changed. El país cambió completamente. Went to India. Fuimos a India. Met Mother Teresa. Conocimos a Mother Teresa. I did not go to India to meet Mother Teresa. Yo no fui con ese propósito de conocer a Mother Teresa. ¿Cómo fue esa experiencia de conocer a Mother Teresa? Well, I'll tell you. So, we went to do a job for the people. To love on the people. But a priest that I met said, I want you to meet Mother Teresa. Wonderful. Nothing better. So, we went to the Mother House. We met. Nos conocimos. We talked. Hablamos. She invited us to have Mass with her sisters. Nos invitó a tener misa con sus hermanas. We sang for her. Cantamos para ella. Instantly. Instantáneamente. She loved the group. Ella le encantó el grupo. Just like that. Así. Oh, John. I love this group. Me encanta este grupo, dijo ella. Can you please go and sing for my sisters in the different places in India? Por favor, ve. Canta a mis hermanas en diferentes locales en India. While you are here. Mientras están aquí. I said, sure. Le dije, seguro. Why not? Porque no. The very next year, she won the Nobel Peace Prize. Ella ganó el premio Nobel de la Paz. And she said, John. Y dijo, John. Can you do music for my Nobel Peace Prize? Puedes proveer la música para mi premio Nobel de la Paz? What was I to say? ¿Y qué le iba a responder? No. No. No, que no. I said, you had to obey. I said, sure. Le dije, seguro. And it was a great honor. Fue un gran honor. That started a friendship. Eso comenzó una amistad. Which lasted 17 years. Que duró 17 años. Until she died. Hasta que ella falleció. We went to New York together. Fui a Nueva York juntos. San Francisco. San Francisco. México. Albania. Albania. Cuba. Cuba. Many places. Muchos lugares viajamos juntos. And I have beautiful memories of this. Tengo recuerdos hermosos con ella. A few years later. Unos años después. When she and Pope John Paul were collaborating. Cuando ella y el Papa Juan Pablo estaban colaborando. On something called World Youth Day. Un día de juventud. El primer día de juventud. Tiene nombre especial. La jornada mundial de la juventud. La jornada mundial de la juventud. Exactamente. Espanoles. 1984. It was 1984. I was going to Rome. Yo iba a ir a Roma. And I'll tell you the rest in a moment. Y en un momento te digo el resto. Perfectamente. Porque tenemos que hacer una pausa. Me encanta John porque él entiende las señas y todo lo demás. Ya ustedes pueden ver todas las bendiciones que se reciben cuando decidimos cumplir la voluntad de Dios. Obedecer. Yo decía en esta semana precisamente en un post que subí que cuando Dios te elige para un servicio y te capacita para el mismo no te queda más que obedecer. Y eso precisamente es lo que ha hecho John a través de Celebrant Singers. Y ya ustedes ven las gracias que se van recibiendo en el camino cuando se va haciendo la voluntad de Dios. Nos vamos a una nueva pausa y cuando regresemos John y Silvia nos van a seguir contando sobre esta experiencia de haber conocido al Papa Juan Pablo II. Así que no se vayan. De vuelta en vivencias de fe gracias inmensas a toda la gente que nos reporta sintonía. Que ve este programa, que le gusta lo que ve, que sus vidas se van transformando a través del testimonio de nuestros invitados. Como en el caso del día de hoy que estamos conociendo a John Stimkowski. Quien ha venido a contarnos impresionante su vivencia, sus vivencias espirituales. Ya ustedes vieron en el segmento anterior nos estuvo contando sobre 17 años de amistad con la madre Teresa de Calcuta. Desde que ella los conoció a través de su música hasta su muerte. Los países en donde estuvieron viajando junto a ella. Y antes de irnos a la pausa, John nos estaba contando sobre la experiencia que vivió junto al Papa Juan Pablo II. Hoy, el Santo Papa Juan Pablo II. ¿Cómo fue esta experiencia de conocer al Papa y de que él conociera su música de cerca? How was the experience of meeting the Pope and having him hear your music close up? Was amazing. And here is how it happened. Fue grandioso y así es como aconteció. So, I was in India and getting ready to leave the following day for Rome. Estaba en India. El día siguiente iba a salir hacia Roma. We had a program booked in many parishes in central Rome. Teníamos muchos programas en parroquias en Roma. And on the last day, I stopped by to say goodbye to Mother Teresa. El último día pare a despedirme de Madre Teresa de Calcuta. And she said, John, are you going to Rome tomorrow? Y dijo, John, ¿vas a Roma mañana? I said, yes. Le dije, sí. Wait a minute, wait a minute. Espérate un momento, un momento. And she disappeared. Y desapareció. She came back with an envelope. Regresó con un sobre. Big envelope. Un sobre grande. Very many papers. Con muchos papeles, grueso. And she wrote on it, Cardinal Casaroli. Y ella escribió, Cardinal Casaroli. Secretary of State, Vatican. Secretario de Estado en la Vaticana. And she said, John. Y me dijo, John. Will you please take this envelope. Por favor, ve y entrega este sobre. To Rome. A Roma. And I said, Mother. Le dije, Mother. What do you mean? ¿Qué quiere decir? How do I take this to Rome? ¿Cómo que voy a llevar este yo a Roma? She said, don't worry. Dijo, no se preocupe. My sisters will meet you. Mis hermanas van a reunirse con usted. And they'll take you to the Vatican. Ellas te van a llevar al Vaticano. And they did. Y lo hicieron. And I gave this envelope. Yo entregué el sobre. To Cardinal Casaroli. Al Cardinal Casaroli. Secretary of State. Secretario del Estado. What I did not know. Pero lo que yo no sabía. Is what was in the envelope. Lo que estaba dentro de ese sobre. Mother Teresa and John Paul had been planning the first World Youth Day. And without me knowing. Y sin que yo supiera. Mother had written into the plans. I want John and his group to do the music. She didn't ask me. She didn't say, are you free? And we were not free. Y no estábamos libre. Ya teníamos horario programado. We already had an agenda. Yes. And we were booked in Paris at Notre Dame. Nos tocaba cantar en Nortedame, en Paris. Notre Dame. Pari, I had to cancel it. Tuve que cancelar eso. So, a long story short. Una historia larga, pero hay que se me corta. We did the music for that First World Youth Day. Proveímos la música para ese día de juventud. And Mother wrote a handwritten letter to John Paul. Y Madre le escribió una carta con su mano a San Juan Pablo. Dear Holy Father. Santo Padre, estimado. John Stemkowski and his group. John Stemkowski y su grupo. Have brought much peace, love, and joy to our people in India. Han traído mucha paz, gozo, y amor a la gente de India. I want you to meet them. Quiero que los conozcas. And bless their apostolat. Y bendiga su apostolado. Pray for me. Ora por me. Mother Teresa. Mother Teresa. She gave that letter to the Pope's secretary. Él entregó esa carta a la secretaria del Papa. That evening. Y esa noche. I got a phone call from the Vatican. Recibí una llamada del Vaticano. Can you be at La Porta Branzo? Puedes ir a La Puerta de Bronce? At 5 o'clock in the morning. A las 5 de la mañana. And we had a private mass with John Paul. Tuvimos una misa privada con el Papa Juan Pablo. Wow. Hermoso, hermoso. And he spent about one hour to find out about the ministry. Estuvo como una hora preguntando acerca del ministerio. And of course, because I have a Polish name. Y porque yo tengo nombre Polanyo. We had a good connection. Tuvimos buena conexión. Now, do you want to talk about the Dominican Republic and why we are here? Sí, porque ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿qué hace John? Habiendo visitado tantos países en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿cómo llegan a República Dominicana? ¿Qué les trae por aquí? You have visited so many states and countries. What brings you to the Dominican Republic? The Lord. El Señor. Amén. I told the people in the concerts here. Les dije a las personas en los conciertos aquí. I said, we were planning to go to Taiwan. El plan era ir a Taiwan. For many months. Por muchos meses. And then COVID broke out. Y luego allí surgió el COVID. In a big way. A muchas personas. And they were closing the country. Cerraron el país. And we had no place to go. Ya no teníamos ningún lugar a donde ir. About one month in advance. Como con un mes de anticipación. And I prayed. Y lloré. I have seen this before. Yo he visto esto antes. Sometimes there would be a war. En veces hay una guerra. In a country where we were going. En un país donde íbamos. And we had to change. Tuvimos que cambiar. In this case it was a war. En este caso fue una guerra. De enfermedad. De enfermedad. So I said, Lord, where do we go? Señora, ¿a dónde vamos? And I looked at the world. There were 21 countries. Miré a todo el mundo. Ya había 21 países. Where we could go without a mandated quarantine. Donde podíamos ir sin cuarentena. On that list. En esa lista. There was a Dominican Republic. Estaba la República Dominicana. Tenía que ser República Dominicana. It had to be Dominican Republic. And my eyes went to the Dominican Republic on that list. It became almost like light. But I said, Lord, I don't know anybody in the Dominican Republic. I don't know Blanca. No conozco a Blanca. I don't know. Now I do. But when you come back. But I didn't know anybody. No conocía a nadie. So I had a friend in Guatemala. Yo tengo un amigo en Guatemala. And a friend in Venezuela. Un amigo en Venezuela. Who had worked with us many years. Habían trabajado con nosotros hace muchos años o por muchos años. It led to a priest in Philadelphia. Ellos me ayudaron. Me pusieron en contacto. It led to a nun. Con un cura en Philadelphia. Y ellos me pusieron en contacto con una sor de aquí. And eventually, we had 10 days completely full. Y teníamos 10 días ya agendados. Excelente. Eso es para que nos demos cuenta de que nuestros planes no son los planes de Dios, pero sus planes son los mejores. Amén. Amén. Y a pesar de que John ha estado muy cerca de República Dominicana porque me contaba que ha ido a Haití y ha tenido conciertos allí, ha tenido actividades, no había venido a la República Dominicana. ¿Y cuál es su impresión de nuestro país? ¿Qué se lleva cuando se vaya de República Dominicana? You've only been here close by, but now you're here. What impression do you have of the country and what will you take with you from Dominican Republic? I love it. Me encanta. I love it. Me encanta. I love the fact that yours is the only flag in the world with a Bible on it. Me encanta que su bandera es la única en el mundo que tiene una Biblia. I love the fact that the people's hearts are completely open to the Lord. Me gusta que los corazones de las personas están completamente abiertos al Señor. And I want to say something to your viewers. Listen to me. As a person who's been in over 100 countries, sharing the love of Jesus, there is no better place to put your confidence. No hay ningún otro lugar donde poner tu confianza. No better place to put your faith. Ningún otro lugar donde poner tu fe. Than in the Lord Jesus Christ. Que en el Señor Cristo Jesús. Give Him everything you are. Entrégale todo lo que eres. Don't hold back. No te detengas. And He will bless you. Él te bendecirá. This world, dear friends, is in trouble. Estimados amigos, hay mucha tribulación en este mundo. It's not just the pandemic. No solo la pandemia. There is political upheaval. Cosas políticas. There's economic upheaval. Económicas. There are lots of problems. Muchos problemas. And we will not be spared all of these problems. Y no, nosotros no vamos a evitar todos los problemas. The scriptures tell us that the rain falls on the just and the unjust alike. Las escrituras dicen que la lluvia cae en el justo y en el injusto. And Jesus said, Y Jesús dijo, In this world, En este mundo, You will know trouble. Tendrás tribulación. And great affliction. Y gran aflicción. But, Pero, Be of good cheer. Y anímate. I have overcome the world. Yo he vencido al mundo. And those who bear my name. Y los que tienen mi nombre. Will also overcome. También vencerán vencedores. I pray for you. Yo le pido a Dios por usted. That God's love will become so real to you. Que el amor de Dios se convierta en una realidad profunda para usted. Commit your life to him. Entréguele a él su vida. Confíele a él. Confíele a él. Confíele a él. Y nunca perderás. Jamás perderás. Él te ama. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios mío, señores. Yo creo que ustedes estarán igual de emocionados que yo y estarán de acuerdo conmigo en pensar que Dios ha estado en medio de esta entrevista desde el principio. Y que las palabras que han salido de los labios de John no han sido él, no ha sido él con sus propias fuerzas, con su inteligencia, con su sabiduría, sino que ha sido el mismo Dios el que nos ha hablado y nos ha enviado un mensaje. Gracias por visitarnos. Gracias por este mensaje de amor. Gracias por orar por nuestro país porque sabemos que así lo va a ser. Nuestro país necesita mucha oración, necesita mucho más de Dios. Aunque somos un país muy creyente, pero todavía nos falta mucho para llegar a alcanzar esa gran meta que es estar ante los ojos de Dios de la manera más grata posible. Gracias. Gracias, de verdad. Y bueno, señores, nos tenemos que despedir. Lamentablemente, una hora, ustedes saben que cuando estamos así hablando de las cosas de Dios, una hora no alcanza. Pero esta hora sí que le hemos sacado mucho provecho y esperamos que ustedes sigan conectados con la programación de Televida. John todavía tiene una agenda que agotar porque ya se marchan del país muy pronto. Pero sabemos, en fe, estamos seguros de que John va a volver. Y aquí vamos a poder disfrutar de su música y de todas sus alabanzas y sus mensajes. Gracias y que Dios también los bendiga a ustedes. Pueden obtener más información sobre Celebrant Singers a través de su página web, celebrants.org. Y también pueden encontrarlos en su canal de YouTube como Celebrant Singers. Y ellos también están en las redes sociales. Cada viernes, John me ha comentado que cada viernes sale un video nuevo con formación para músicos, para personas que se dedican a la música y sobre todo a la música de Dios. Así es que búsquenlos, síganlos y bueno, también hagan sus oraciones por ellos. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!